Dame una caricia, dame el corazón, dame un beso intenso en la habitación Dame una mirada, dame una obsesión, dame la certeza de este nuevo amor Dame poco a poco tu serenidad, dame con un grito la felicidad De llevarte a la cima del cielo, donde existe un silencio total Donde el viento te rosa la cara, y yo rosa tu cuerpo al final Y llevarse a la cima del cielo, donde el cuento no pueda acabar Donde me eje sublime el deseo, y la gloria se puede alcanzar Dame un tiempo nuevo, dame oscuridad, dame tu poesía, me determina Dame un día a día, dame tu calor, dame un beso ahora en el callejón Dame una sonrisa, dame seriedad, dame si es posible la posibilidad De llevarte a la cima del cielo, donde existe un silencio total Donde el viento te rosa la cara Y yo roto tu cuerpo al final Y llevarte a la cima del cielo Donde el cuento no pueda acabar Donde mergues sublime el deseo Y la gloria se puede alcanzar Y llevarte a la cima del cielo mi niña Con bronco Donde mergues sublime el deseo Y la gloria se puede alcanzar Y la gloria se puede alcanzar Música Música Gracias por ver el video